Hola, Aña, perdón por encarar Messi, es que te di y dije, hije de la milita, queremos la champions Aguanta, no, no, espera, 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 se me hace difícil decir estas palabras, de verdad Soy un lobo solitario en busca de una loba Hola, que asco Soy heroico en Free Fire, los dejo a todos 7 a 0 What's up? ¿Quieres ser mi milita? Es que te veo y digo Alfredo, entro a ver el club de fans de Kuno Yo, automáticamente, que extraño, el random está aquí No, 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 se me cayó un ídolo, como que es fan de Kuno Todo menos eso, nada, todo menos eso Madagascar, llega, ven a Mascar Ay, 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 hoy está huido, yo sí voy, yo sí voy Puta, qué rico, eh Hermosos maquillajes para cumpleaños A solo 19,990 Baratito, lo más baratito ¿Pero qué le van a hacer? Saca, saca ¿Estás bien, Martín? Sí, sí, carnal, estoy bien, perdón Es que sí me espanté Pero ya pasó el espanto Pronto, tenemos que matar al muchacho En otra reunión, sorpresa, que le pide noticia Que le pide noticia, que le pide noticia Que le pide noticia, que le pide noticia No puedo Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Se pueden ir de fiesta, eh Se pueden ir de fiesta, pero siempre Ve, niñito, ahorita está haciendo la tarea Está disfrutando mientras que hace su tarea Como debe ser Mi amigo me presenta a su novia Phil Automáticamente yo Interesante, pero será, ¿verdad? Bueno, pues, pongámoslo a pro Dios Yo viendo cuántas gigas pesa el juego de Cod para celular No, no Juego de Call of Duty para celular ¿Eh? ¿Eso era todo? Yo me río del miedo, carajo No mames, como que 43 No, es que yo lo descargué Y no vi cuánto pesaba Tu novio es tan fuerte Ay, ay, ay Ay, 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 ay Tu novio intentó robarse la luna Entendí la referencia Amigo, no me había dado cuenta Era este vato Y tiene hasta la misma chamarrita Sin naranjita Tu novio se quiso robar la luna Mientras tanto, en el YouTube ¿Cómo se construyeron las pirámides? Bueno, las pirámides se construyeron Antes de que Isaac Newton inventara la gravedad Ah, ok Por lo que el peso de las piedras No era un problema Por eso joven Me lo voy a tener que llevar preso Por exceso de pendejismo Con que así lo hacían Claro, güey Cuando lo descubrieron Ya todo pesado Que son unos genios Deberían estar en la NASA Mi nombre es Marta Durán Ajá Yo me quiero coger Yo me quiero quejar De los... No ¿Qué está pensando esa señora? ¿A quién se quiere coger de todas las personas que están ahí? ¿Usted vino a coger? ¿O vino a quejarse? Golosa Valenciana lanza cartera de casi 2 mil dólares Igual a bolsa de basura Expertos lo consideran arte Esto Es algo magnífico Y hará que todos tus deseos Se cumplan en un instante Míralo Es increíble Oye, ¿es en serio? Oye, prácticamente es una bolsa de basura ¿Es en serio? No mames Ya te estás pasando Los zapatos ya estuvieron chidos Pero ya la bolsa no No Nunca Pero nunca más vuelvo a comer brownies De... Hijos de... Me puse a ver Nemo en Bute Y empecé a llorar Porque pensé Que me había quedado so... No Sordo, banda Sordo Por eso, joven Me lo voy a tener que llevar preso Por exceso de pendejismo Estaba en tremendo viaje Y no sabía que estaba en Bute Estoy nervioso ¡No! ¡No! Juan, estoy nervioso Estoy nervioso Ya me estoy poniendo nervioso Mientras tanto En una foto de perfil Ay, 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 ay Ay, ay, ay Derrochando sensualidad Fernando Rodríguez Flores Bastazo redondo ¿Por qué no, amigos? ¿Por qué son así? No, no, no No, amigos, no Respeten Como que redondo Ya llegué a mi casa Buenas noches Besos Daniel Gustavo Miguel Diego Alejandro Camilo Diego Dos Mario Claudio José Adrián Maximiliano Mauricio Eduardo César Patricio David No me sorprende No me sorprende Este mono Está podrido Está podrido Que verga Como No, amigo No, no, no Sigo diciendo No, no, no No Falso Colosa No me juzgues Por ser Patas lover Nací por mi madre Moriré por las patas Ay, ay, ay Ay, ay Estos son todos ustedes Del chat No me digan que no Uno dice patas Y ya se ponen Todos Todos ahí Todos felices Si son Puta Qué rico, eh What the fuck Mr. Beast Burlándose de los venezolanos No comí nada Por 30 días No Es un insulto Golpéalo, viejo ¿Qué pasó, Mr. Beast? ¿Qué pasó? Maldita delincuencia Me robaron mi meme Be, be, be Be, be, be Be, be Be, be Ah Está bien fría La taza del baño No Bueno Sí pasa Sí pasa Haces grupo Con los vagos Y te toca hacer El trabajo Solo El día De la entrega Chicos Chicos No, no Chicos No me lo van a creer No me lo van a creer Auron No, no Auron Stop No ¿Cómo? Auron Stop Luisito Edifica ¿Puede ser? ¿Luisito Edifica? Oh my god ¿Y be Esto no debería ser posible Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso Mientras tanto En el disco Imagínate pedirle un autógrafo ¿Usted es Auron Auron Play? Don Tadeo Pera Suscríbete al Random X Ay, ay, ay No serán tus problemas Pero no faltarán las risas Ay, ay, ay Me agrada Tadeo De paso Haz algo con tu vida Con tu vida Bueno Tampoco hay que ser tan agresivo Tadeo Bueno, bueno, está bien Ay, qué lindo Pide que dones un dólar Venezolanos y argentinos Usted no puede pedir semejante cantidad Sí, amigo Es mucha plata ¿Te parece que somos juntos? Mi ex nunca sabrá qué A ver Un chismesito A ver Jocelyn Que lo seguía queriendo A pesar que ya estaba haciendo su vida Y que lo sueño casi diario Triste en mi vida Esto ya no es divertido Es triste Sandro Que el hijo de su hermana Puede ser mío ¿Qué? 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 En otras radios Apareceras que termine ¿Qué es eso? Ah, es una tortuga Mujer que asegura hablar lengua alienígena Mujer que asegura hablar lengua alienígena Ofrecerá curso a 70 dólares Enseñará todos sus tips Mira Bart Este es un loquito Amigos Van a cobrar Para aprender a hablar El idioma alienígena Güey Estas mames Güey Es que está loco ¡Suscríbete al canal!